Ahora sí, se armó la grande. Sherlyn es demandada por el brujo Jorge Clarividente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Todo indica que la actriz Sherlyn enfrentará graves problemas legales. Esto después de que, según el brujo, la actriz lo mandara a golpear. Después de que Jorge Clarividente fuera supuestamente agredido y amenazado de muerte por hombres que había mandado, según esto, Sherlyn, el brujo inició un procedimiento legal, esto en contra de la actriz mexicana. Jorge Clarividente reveló que todo esto empezó cuando él había contado que Sherlyn lo había contratado para hacer un trabajo y que además él sabía quién era el padre del hijo de la actriz que está esperando. Posterior a esto, y según el psíquico, unos hombres atentaron contra su integridad. El brujo, como muchos lo llaman, dio una entrevista para la revista TV Notas y mencionó que la demanda en contra de Sherlyn ya fue interpuesta, ya que él pues teme por su vida y por la de su familia. En la publicación, el psíquico mencionó Hablé con uno de los mejores abogados. Ya no soporto estas cosas que me están pasando. Ya recibí golpes. Quiero detener esto. Me da mucho temor que mis hijos se queden sin su padre. Yo tenía mi vida hecha. Yo soy una persona grande. Él aseguró que también su familia está padeciendo en carne propia estas consecuencias. Durante la entrevista, él agregó Mi mujer tuvo una crisis muy fuerte. La tuve que llevar al hospital. Uno de mis hijos es clarividente. Tiene 10 años. Y vio todo un día antes lo que me iba a pasar. No podemos salir a la calle. Por último agregó que no solo fue su amigo, sino su íntimo amigo Y que ahora ella dice que ni lo conoce. Y que en este caso, Sherlyn está acostumbrada a quitar lo que no le sirve del camino. Esto haciendo referencia a la supuesta relación de amistad que tenían entre ellos dos. En el programa online, Chisme No Like, también se habló del tema. Y en el mismo confirmaron la demanda interpuesta por Jorge Clarividente hacia Sherlyn. A pesar de que está pasando todo esto, Sherlyn parece ignorar todo lo que está pasando a su alrededor. Ya que la actriz y presentadora mexicana, presumió a través de sus redes sociales una imagen. En donde se le ve esa hermosa pancita de embarazo. Pero eso no es lo que está llamando la atención. Sino que en la fotografía, en el fondo podemos ver el mar y las aguas de Cancún. Vale la pena mencionar que pues ahorita estamos en aislamiento. Y se supone que nadie debe de estar viajando. Es por eso que a muchos usuarios pues se les hizo raro que ella compartiera esta fotografía. Y más porque pues ella está embarazada. Recordando que es un grupo de riesgo ante este malestar que está afectando a todo el mundo. Sin embargo la actriz después de unos momentos aclaró que esta imagen. Era parte de una sesión que se hizo hace algunas semanas. Y que ella no se encontraba en el destino actualmente. Y que solamente era un recuerdo de un lugar que le gusta muchísimo. Sherlyn confesó que esta fotografía se la tomó una amiga suya. La cual tiene experiencia. A quien agradeció por estas magníficas instantáneas. Ya que en esta etapa del embarazo, Sherlyn se ve divina. Actualmente la actriz se mantiene cuidando desde la comodidad de su casa. Y mientras tanto nos está compartiendo muchísimas imágenes acerca de este precioso e increíble embarazo que tiene. Y es que como hemos visto, esta mujer de 34 años de edad está demasiado feliz y plena con su embarazo. Y es que la actriz está más o menos como entre el mes número 7 y el mes número 8 de este embarazo. Pero la verdad es que parece que fue ese día. Pero la verdad es que hasta el momento parece ese día donde la actriz nos dio la tremenda noticia de que estaba embarazada. Y es que como les digo, a cada rato la actriz nos demuestra y nos sorprende bastante con sus imágenes. Hace poco nos presumió foto de su ultrasonido. Donde es posible observar por primera vez el rostro de su primer hijo. Sherlyn González ha vivido en medio de la polémica desde que empezó con este embarazo. Y es que desde que ella mencionó que se había sometido a un tratamiento de inseminación artificial. Esto para poder lograr quedar embarazada. Todos los medios de comunicación nos quedamos en shock. Y es que además la actriz mencionó que este embarazo era un sueño que ella quería cumplir. Desde que ella tenía 25 años de edad. Y es que por medio de sus historias en su cuenta de Instagram. Sherlyn no compartió solo una fotografía del ultrasonido. Sino que ella compartió 6 fotos diferentes. En cada una de estas podemos ver a la perfección el rostro de su bebé. Esta fotografía rápidamente hizo que el nombre Sherlyn González se viralizara en todas las redes sociales. Y es que algo que no podemos negar es que todavía el bebé ni siquiera nace. Y de verdad ya es súper querido en el mundo de la farándula. Aunque no sepamos quién es el padre de este bebé. Definitivamente estoy segura que va a salir con el tremendo carisma y el talento de Sherlyn. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Sherlyn en algún momento hable acerca de esta demanda? O simplemente le va a dar igual y va a seguir subiendo sus miles y miles de fotografías de su embarazo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que no debes de salir de tu casa a menos que en verdad sea muy necesario. Lávate muy bien las manos frecuentemente con agua y con jabón. Y mantén la sana distancia. Nos vemos muy pronto. Bye.